Estamos felices de verlos y verlas. Gracias por tomar las medidas que les pedí. Después de siete meses era justo y necesario porque no estábamos volviendo locos. A partir de este momento entra en efecto el toque de queda establecido por el estado de emergencia. Adnumeraciones con personas fuera del núcleo familiar están prohibidas por ley. Yo no puedo respirar con esta mierda. Jesús alimentó con pescado a cinco mil personas. Esta noche su chef va a alimentar a seis. Espérate, si le echas ceniza a la comida te mocha un grano. Estaba tan desabrío como la sopa esa, un favor que yo te estoy haciendo. Púdrete. Queremos comer, queremos comer. De Alfonsina, Ofelia, Virginia. Ninguno podemos escapar de los encantos. De las oscuras profundidades. Por una hermosa etapa que cerró. Que nadie no quita lo bailado. De hecho, Aurora va a abrir un servicio de catering vegano. Pues yo ni sabía que tú cocinabas. Uf, como las diosas. Cocina mejor que yo. Diferente. ¡Uy! Mira, y no, papá tuyo, ¿qué dice un del nuevo integrante? Le, nuevo integrante. Estamos esperando a que crezca para que elija su propio género. Tengo que decirte algo del chompe. ¡Que me deje tranquila! ¿Ok? Calmen. Yo de verdad te traño. ¡Mierda! ¡Puñazo, Ronald! ¿Pero a ti por qué se te ocurrió hacer esta estúpida cena? Eramos la maldita noche entera dándonos la yugular como animales. ¿Y quién te manda a meter todo tu animal en el mismo corral? ¡Mi amor! ¡Eres fuerte! ¡No! 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 ¡Una mardita cena que hayan ido! ¡No sé! ¡Diótalo! ¡Agárrame! ¡No! ¡Mierda! Diablo, por Dios mío. ¿Y ahora qué?